Muy bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo Argumentación y debate en educación media superior Organizado por la Inspección de Filosofía de la Dirección General de Educación Secundaria Y por supuesto está con nosotros uno de los inspectores El inspector profesor Alejandro Villagrán A quien ahora en un segundito le voy a ceder la palabra Agradezco como siempre antes de iniciar la actividad No solo a ustedes por estar presentes Sino muy especialmente a mis compañeras de equipo Sin quienes no sería posible llevar adelante ninguna de las actividades La profesora Marcela Turbich, mi compañera en la gestión Y hoy también a nuestra compañera Karina Vallés Que está acompañándonos en el soporte técnico del encuentro Ya le cedo entonces la palabra a Alejandro No sin antes darle por supuesto nuevamente y siempre La bienvenida a Horacio Bernardo El magíster y amigo de la casa Y además, bueno, encargado de estos tres primeros encuentros Horacio, has tenido muchísimo para compartir Así que un habitante de lo virtual y de lo presencial Así que, por supuesto, bienvenido como siempre Horacio Y Alejandro, te cedemos la palabra para que presentes el encuentro de hoy Buenas tardes a todos Gracias Beatriz, gracias Mariela, gracias Karen Karina, perdón Y es un honor para mí también presentar a Horacio Que con ese título de amigo creo que es más que todos los títulos que tiene Como decía Platón Un amigo vale más que todos los tesoros de Darío, el persa Pero Horacio es licenciado en filosofía Por la Universidad de la República Y es máster en pensamiento contemporáneo Tradición clásica por la Universidad de Barcelona Es docente en la Universidad de la República Y de la Universidad CLAE En 2013 obtuvo, junto con Lía Berisso El premio Pensamiento de América Leopoldo Sea Máximo galardón a las letras, a la historia de las ideas en América Latina Otorgado por la Organización de Estados Americanos, OEA En 2023 obtuvo la Legión del Libro Otorgado por la Cámara del Libro Y su ensayo sobre la cotidianidad Fue distinguido en 2020 con el mencionado premio anual a las letras del MEC Categoría de Ensayo de Filosofía Y desde el 2021 es coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP Así que, bueno, bienvenidos todos nuevamente Les mando un saludo a la Inspección de Filosofía Y les doy la palabra al Magister Horacio Bernardo Bueno, muchas gracias a la cátedra Alicia Boyena, Beatriz, a todo el equipo Y muy especialmente gracias a Alejandro Con quien también tengo el honor de considerarlo un amigo Y un colega muy valioso también de quien he aprendido mucho Y espero que también en esta instancia sea enriquecedora para todos los presentes Hoy vamos a estar en un encuentro sobre argumentación y debate Y vamos a hablar sobre teoría y ética del debate Para ir armando un poco esto, dándole una forma a la exposición Me voy a servir de una presentación Que ya les voy a compartir Y que va a resultar de guía en este camino Bien Bien, ahí creo que se ve bien Si no se ve, dígame Pero bueno, creo que si está todo ok Debería verse Bueno, vamos a ver Qué es lo que tenemos para el encuentro de hoy Y aquí están Los cinco aspectos O cinco puntos de este encuentro Que es lo que yo quisiera compartirles a ustedes En primer lugar, algunos aspectos introductorios Sobre la argumentación y el debate Dado que estos encuentros son independientes Tanto los que han sucedido las semanas anteriores como este Esta parte voy a decir algunas cuestiones introductorias Que para quienes estuvieron la semana pasada Les van a resultar familiares, por supuesto Pero que son necesarias para enmarcar todo lo que viene después Luego vamos a ver algunos aspectos teóricos De la argumentación y el debate Lo que vamos a hacer en esta parte Es hacer un brevísimo y rapidísimo repaso De algunas cuestiones históricas Que tienen que ver con la tradición occidental Que vincula la argumentación y el debate Desde distintos puntos de vista Por supuesto va a ser más una enunciación Con algunos puntos de profundización Pero también la idea de esto es que sea un disparador Para que cada quien también vaya viendo también líneas de conexión Desde el punto de vista de nuestra tradición tan rica occidental En esta materia También acabamos de hablar tres enfoques fundamentales Para todo esto que estamos hablando en el siglo XX Sobre la argumentación y el debate Y también vamos a explicitar cuál es el enfoque nuestro Si bien otros enfoques también pueden ser complementarios En el tercer punto vamos a hablar sobre juzgar un debate Esto quiere decir, vamos a profundizar Sobre cuando nosotros vemos un debate Cuáles son algunos de los criterios objetivos Para poder visualizar eso Más allá de la posición personal Porque cuando estamos frente a un asunto polémico Qué sé yo, no sé, la eutanasia Se debería legalizar o no En las formas en las que se propone actualmente Por ejemplo Bien, es un asunto polémico Uno puede tener su posición Su opinión formada O en proceso de formación Pero al momento de juzgar un debate Deben haber algunos elementos Que den cierta objetividad Que superen esa posición personal Frente a temas polémicos Como por ejemplo el que acabo de decir Entre otros Entonces vamos a ver eso En el punto número tres En el punto número cuatro Vamos a entrar en la ética del debate Y lo vamos a ver como No como una cuestión moralizante Sino desde el punto de vista De ciertas reglas del debate Que nos da una pauta De cuando algo se acerca A un ideal A un debate O a una comunidad Digamos De intercambio de ideas ideal Y cuando se desvirtúa ¿No? Y en el quinto punto Vamos a ver Les quiero contar Sobre uno de los elementos Que Bueno De los que cuenta la ANEP También para trabajar el debate Que es el torneo nacional de debate Que esto Quienes estuvieron Digamos En la En la sesión pasada También Lo 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 conversamos Pero que justamente ahora Ya está abierta Incluso esas bases Les puede resultar De interés Para cualquiera De las asignaturas Entonces Los puntos uno y cinco Van a tener cierta similitud Con la sesión anterior Y los puntos dos Tres y cuatro Son los que Los que son nuevos Digamos Pero que necesitan De estos dos puntos También para Para poder ser trabajadores Bueno Hecho esta Introito Digamos Esta introducción A qué es lo que vamos a ver Vamos a Vamos a ahora entrar De lleno En el esquema Propuesto Bueno Vamos a los A los Aspectos introductorios Hay algunos elementos Que tenemos que tener en cuenta Para poder Debatir Para poder entrar En el debate Y lo primero es Que para poder debatir Es necesario Es necesario saber Estructurar Una argumentación O sea Pensar Podemos pensar Todos Porque tenemos Cabeza Tenemos ciertas habilidades De pensamiento Aun cuando no las hayamos Ejercitado Pero Es necesario Poder organizar Ese pensamiento Poder darle Una forma Sobre todo Cuando queremos Exponerla Ante otros Y mucho más Cuando Ante nosotros En ese ejercicio Dialéctico Que es el debate Hay otras personas Que van a tener Una posición Necesariamente Distinta O opuesta Entonces lo primero Que tenemos que saber Es que el debate No puede estar Sin una argumentación O sin un conocimiento De la estructura De la argumentación No solamente Desde el punto de vista Teórico Sino práctico ¿Cómo armo yo ¿Cómo organizo ¿Cómo organizo Mis ideas? Pero Así como Como les planteo Esto en el primer punto También debo plantearles Que para poder Debatir No es suficiente Saber estructurar Una argumentación Y es necesaria La puesta en práctica Y el ejercicio Dialéctico Esto es Que por más que Nosotros Desde el punto de vista Teórico Podamos plantear Si vos podés Poner las líneas Argumentales así Las razones Subordinadas Bueno Toda una cuestión Técnica Muy interesante Pero hay algo En el debate En ese ejercicio Dialéctico Que es poner el cuerpo Por decirlo De algún modo Es practicar Y enfrentarse A ese hecho De estar Defendiendo Una postura Una posición Y estar frente a otro Que planteará Sus objeciones Sus puntos Sus preguntas Sus puntos De vista Alternativos Esa práctica Del ejercicio Dialéctico Está más allá De la mera estructura Y ahí se juegan Otros elementos No solamente De oratoria Sino de poder También conectar Ideas Con aquellas objeciones Que se nos plantean In situ En ese momento Y que nosotros No tenemos previstas De antemano Bien Otra cosa importante Que para trabajar El debate En el aula Es importantísimo Construir un clima De confianza Y de seguridad Para los participantes Así como se mueven Cosas teóricas Y cosas Del lobos También se mueve El pato Digamos Se mueven Las emociones Muchísimo ¿Qué es lo que nos pasa A todos Cuando nos tenemos Que enfrentar Ante un público O ante O en la clase Al inicio Sobre todo ¿No? Esa Esa cuestión De cierta exposición Entonces Se juegan muchas cosas Y lo importante Es que cuando se trabaja Debate en el aula Se pueda generar Un clima de seguridad Y confianza Esto quiere decir Que esté permitido Equivocarse Permitido titubear Ser tímido En fin Y que eso no sea un castigo Para En relación al grupo Sino Visto como un proceso De aprendizaje En el que los otros Alumnos O estudiantes O el docente Participan En una cosa Que es natural Al principio En un proceso De aprendizaje De debate Hay Una Bueno Primero Un despegar Hay Una cuestión Inicial De poder De poder salir De esa timidez Inicial Que ojo A muchos estudiantes Eso les Significa un aprendizaje Enorme Ese proceso Y cuando saltan Cuando salen De esa timidez inicial Hay un progreso Muy rápido Después hay una meseta E incluso Un descenso O sea Gente que venía Regresando muy bien Incluso puede Nada Hacer lo peor Y después Si se pasa esa meseta O ese Posito Digamos Ahí se levanta de vuelta Entonces Todo ese proceso También Requiere un ambiente También decirles Que todo debate Tiene un formato Hay distintos formatos De debate Y Algo esencial También Es que no se debate Sobre temas Generales Sino sobre emociones Que permiten Tomar posturas Por ejemplo Yo les decía Sobre la eutanasia No se debate Sobre la eutanasia Se debate Sobre si estoy De acuerdo Con este proyecto De ley O un proyecto De ley X O no No se debate Sobre El lenguaje inclusivo Se debate Si estoy de acuerdo En fomentarlo O no O sea No basta con decir A veces en el lenguaje Cotidiano decimos Bueno Hubo un debate Sobre El lenguaje inclusivo Pero en realidad La formulación De una De una cuestión Que se puede debatir No es un tema Sino una moción Que tome una forma De algo Que yo podría estar De acuerdo O no Por lo menos O sea que por lo menos Habría dos posturas En cuanto A la estructura De la argumentación Lo que les decía Al inicio Les pongo Por ejemplo Este pequeño ejemplo Si hay un punto De vista Que Digo Yo Defendería esto Por ejemplo Como nos propone Este ejercicio No debería incentivarse El uso Del lenguaje inclusivo Ya empezamos A ver que Es algo Que se puede decir Bueno Estar a favor O en contra De esta negación No incentivar Pero no es El lenguaje inclusivo En sí Cuando hablamos De estructurar La argumentación Hablamos De abrir Líneas argumentales O sea Grandes líneas De argumentación Que no tienen Relación entre sí O sea que abren Distintos universos Entre sí Por ejemplo Un argumento uno Que abriría Una línea argumental Podría ser La inutilidad El lenguaje inclusivo No es útil Para la eliminación De la discriminación Mientras que una línea O un argumento Número dos Es que no acompaña El uso natural De la lengua O sea Estos argumentos Que vienen más Por el lado De que La evolución Natural de la lengua No estaría Acorde al lenguaje inclusivo ¿Y por qué les digo Que cada uno De estos argumentos En la estructura Argumental Abre una línea Argumental? Porque ellos mismos También pueden encontrar O sea Ellos mismos Por ejemplo El argumento número uno También puede ser Entendido como algo Sobre lo que debe ser Argumentado Que no es obvio Entonces por ejemplo Alguien en esa estructura Que se va formando Como una especie De árbol Como estamos viendo acá Alguien podría decir Bueno Para justificar O para fundamentar El argumento número uno Pondría Algunos argumentos Subordinados Por ejemplo El argumento uno Punto uno Que el uso De eufemismos Solo modifica Los términos Preyorativos Si antes era Por ejemplo Podría ser Digamos Decir Negro Podría ser Algo ofensivo Bueno De hecho decir Afro Bueno Cambiaría El ofensivo A la nueva palabra Y no Implicaría Algo nuevo Vendría por ahí Digamos La argumentación Y el argumento Uno Punto dos La causa Fundamental De la discriminación No es lingüística No va Sin decir Una palabra O otra ¿Por qué Les pongo Estos casos? Porque los argumentos Que van Están debajo Del argumento Uno Vienen a Fundamentar Al argumento Uno Y el argumento Uno Fundamenta El punto de vista Están todos Conectados Lo mismo Por ejemplo En el punto Número dos Al elaborar La estructura Argumentativa Por ejemplo Que el lenguaje Inclusivo No acompaña Al uso De la lengua Podríamos dar Dos argumentos Que fundamentan Este argumento Específicamente Por ejemplo Que Bueno Impone Modas pasajeras Por ejemplo El uso De la X Es efímero O el argumento Dos punto dos Que no respeta La economía Del lenguaje Naturalmente Estos argumentos Dos punto uno Podría tener También Subordinados O podría haber En lugar de Un argumento uno Un argumento dos O sea Dos líneas argumentales Podría haber tres Podría haber cuatro La estructura Puede ser Lo más amplia Posible En relación A la Tema que sea O a la cantidad De argumentos Que estemos manejando Esto es un Ejemplo Para que ustedes Vean de qué Hablamos Cuando hablamos De estructura Argumentativa Sobre todo Desde el enfoque Pragmadialéctico Que es el que va a estar Siendo el más presente En toda esta exposición Lo mismo Cuando hablamos Del formato De debate Hay distintos Formatos de debate Pero hay uno Que yo Les voy a Mostrar aquí Que es el formato De debate Internacional Escolar O WSDC Por sus siglas En inglés En este formato Y ojo Hay distintos Formatos de debate Lo que nosotros Vemos Es que el debate No es una Sucesión De opiniones Que tienen Que tienen Una Una sucesión No reglada Digamos Por ejemplo En este formato Que es de tres Oradores Y desde una De una de las posiciones Y tres De oradores De la otra Posición Hay dos posturas Sobre una Sobre la moción Que se debate Por ejemplo Debería Haber Informes En todos los Centros educativos Públicos De educación De educación Media Bueno Pongámosle Que podría Hacer eso Entonces Si nosotros Nos planteamos En este formato Habría una moción Pongámosle Que esto Se plantea Como una Afirmación Que sería Esta casa O este grupo O este equipo Cree Cree Que debería Haber Uniformes O debería Utilizarse Uniformes En todos Los centros Educativos De educación Media Públicos Y privados Esa afirmación Es la moción En la que Se va a debatir Y dado que En este formato Dos posturas Hay un equipo Que es El equipo De proposición Que es quien Defiende la moción Mientras que El otro equipo Va a llamarse De oposición Y no solamente Se va a oponer O sea Va a intentar Refletar Esa posición Sino que también Va a defender Lo contrario En este caso Que lo más conveniente No sería Que hubiese Uniformes En los centros Educativos De educación Media Entonces ¿Por qué decimos Que en formato Por ejemplo En este caso Hablaría primero El primer orador De la casa O equipo De proposición Ahí Debería sus argumentos Y tendría Ocho minutos Terminado Este tiempo Hablaría El primer orador De la casa O equipo De oposición Ocho minutos Como máximo Luego El segundo De proposición El segundo De oposición El tercero De proposición Y el tercero De oposición O sea Que es un ping pong Luego De que sucede Esto Se elige O el primer orador O el segundo Y se hacen Los discursos De réplica Que son como Un cierre Donde no se presentan Nuevos argumentos Simplemente Se intenta dar Un marco general El cierre final De la De la argumentación Y en ese caso Primero va El orador De oposición Cuatro minutos Y luego El de proposición Cuatro minutos En este formato Incluso En los En los discursos Que duran Ocho minutos Pasa algo Muy interesante Que permite También el juego Dialéctico Y es que Mientras está Hablando un orador En uno de los discursos De ocho minutos Alguno de los oradores Del equipo contrario Puede levantar la mano Y pedir Lo que se conoce Como un punto De información Si el orador Que está hablando Habilita ese punto De información Entonces Lo que va a suceder Es que La persona Que levantó la mano Va a poder hacer Una pregunta O una objeción Que deberá ser Contestada por el orador En ese mismo tiempo De ocho minutos O sea El ejercicio Es un ejercicio Dialéctico Hay un ping pong Hay objeciones Hay un montón De elementos Que están sucediendo ahí Pero hay un orden Hay un formato Y eso es muy importante También pensar Que el rol del docente Como moderador También tiene que contemplar No solamente Una moción Sino además Un formato En este caso El formato Del Bueno Que también es el del torneo Nacional de debate Pero evidentemente Que podría utilizarse Otros formatos Que en la sesión pasada Vimos Distintas Posibilidades De ejercicios Con distintos formatos Bueno Esta es como La introducción Como algunos aspectos Clave Para entender La El debate En vínculo Con la argumentación Y en vínculo También Con los elementos Esenciales Del debate ¿No? Una moción Que se debate Al menos Dos Dos posturas Una que está A favor Y en contra Y un elemento Más también Que es importante Destacar Que en todo debate Siempre hay Un jurado Hay quienes Juzgan el debate Eso lo vamos a ver En el punto Número 3 Pero el debate Está siendo juzgado Por un Número de jueces En general Son tres Pero podría ser Más o menos Que van a estar Juzgando Elementos Objetivos ¿No? Lo que a mí me parece Si estoy de acuerdo Con los reformos No, en fin Dependerá de mí Pero cuando hay Un juez Lo que va a estar Evaluando Son criterios Objetivos Acerca de Cómo se presentan Esas argumentaciones Cuál es su contenido Y también Otros elementos Que tienen que ver Con el debate Las decisiones Que se toman Dentro del debate Bueno Dicho esto Como A modo De introducción Vamos a pasar Ahora en esta vez Esta sesión A ver algunos Aspectos teóricos De la argumentación Y del debate Como les dije Va a ser algo Breve Pero Mi idea Es que esto Pueda servirle Como disparador Práctico Para también Trabajar Aspectos De la argumentación Y del debate En vínculo Con la historia Y la tradición Occidental Bueno Ahí tenemos A demostres Uno de los elementos Importantes Que Bueno Antecedentes Es el tema De la oratoria Que cuando Nosotros vemos En la antigüedad Esto tenía Una finalidad Digamos Que podía ser Tanto Desde el punto De vista De aquella Democracia Ateniense Que Buscaba Digamos O que Necesitaba De la postulación O de la De la presentación De ideas Y de confrontación De ideas En el ágora Como también Desde el punto De vista Judicial Esto quiere decir Defender Determinada postura Por ejemplo En inocencia O determinada Cuestión Legal Ante un magistrado Ante un jurado En fin Aquí también Cuando hablamos De esta oratoria De esta expresión De las ideas Aparece siempre Y esto Acá entre profesores De filosofía No Bueno Muchas de las cosas Que estoy diciendo Son más Cosas Que estamos Refrescando Más Que Cosas Nuevas Por supuesto Sale aquí Siempre la polémica Entre los sofistas Y Platón ¿No? Platón En contra De los sofistas En tanto Que los sofistas Enseñaban Cuestiones De Que hoy Llamaríamos De argumentación O sea De lógica Informal Mientras que Platón Defendía O bueno Cuestionaba Esas cuestiones No solamente Porque los sofistas Este Digamos Cobraban Sino también Porque Platón Entendía Que en el Aprendizaje De estos elementos Había algo De la verdad Que se perdía Es importante Destacar Que cuando Hablamos De argumentación Hablamos siempre En el ámbito Del mundo De la vida Y no estamos Hablando En ningún momento De una cuestión De ganar A pesar De la verdad Había una práctica Conocida En la antigüedad Que era la Herística Que incluso Ahora vamos a ver Un poquito Un poquito más Adelante Uno de los libros De Schopenhauer Que utiliza Presenta Actualmente No es una Herística En el sentido De que lo que Se busca Son Aprender herramientas De razonamiento A partir De un ejercicio Que como vamos a ver Siempre implica Ver Todos los lados Del debate O sea No solamente Lo que uno Intenta Defender Sino también Aquello que uno No te toca defender En el ejercicio Del debate Hay una cuestión De aprender Las herramientas De pensamiento Y también Aprender A posicionarse Desde el punto De vista De quien piensa Diferente A diferencia De la herística En la que Uno Podía preparar Determinados Argumentos E incluso Estaba permitido Las falacias Lo que eran Los errores Que después Aristóteles Va a trabajar También en su lógica Y en Bueno En otros Textos Como las Refutaciones Sofísticas En fin A diferencia De eso Nunca Va a estar Digamos Nunca se va a premiar Una cuestión De falacias Ni una cuestión Tampoco De mentir Por eso Es tan importante La ética Del debate En el sentido De que complementa Aquello que es una herramienta Un instrumento Para pensar También incorpora La ética Como un instrumento Para pensar La propia práctica Y el ejercicio Y la utilización De esas herramientas Aristóteles Y la retórica Es algo que A mí me importa Señalar De modo importante También Porque ya desde La antigüedad Muestra algo Que nos interesa Hoy En el debate Y que va más allá De la herística O de la crítica A los sofistas Y es que En todo ejercicio Dialéctico No sólo Se mueven Elementos Racionales O sea El logos Sino que se mueven Dos elementos El etos Y el patos Cuando hablamos Del logos Naturalmente Hablamos de la estructura Argumentativa Que es lo que Yo les contaba Al principio Es fundamental Para poder debatir Y debatir Éticamente Pero no es Suficiente Porque cuando uno Expone Cuando uno está En diálogo Con otros Y en confrontación De ideas Más Se mueven Otros elementos Que también Forman parte De ese discurso Uno es el patos Que son las emociones No solamente Las del propio orador Sino las que se transmite A aquellos Que están Juzgando O viendo Un planteo De ideas En el caso De que sean Puestos en práctica Sino también El etos O sea La cuestión moral Que incluso Implica Al propio orador Y le da valor Más valor Menos valor A su propio Discurso Todos estos elementos Que hoy Podrán tener Otros nombres Son tan viejos Como la tradición Occidental Y todos los temas Acerca del lobo Del etos Del patos De cómo se va Mezclando Mutará En cuanto a su forma De expresión O tendrá Más herramientas Pero aparece Desde el inicio También Por ejemplo Cuando vemos A Cicerón Que es muy interesante Analizarlo Hay uno de los libros De Cicerón Que se llama Del orador En el cual Nos plantea Algunas Cuestiones Que tienen que ver También No solamente Con la estructura Argumentativa Sino incluso En cómo Las propias Palabras La propia Cadencia La propia Forma El estilo De expresión Es fundamental También Para que Digamos Como parte De lo que Integra El acto De poner El cuerpo Que es tan importante Cuando está establecido La práctica ¿Por qué digo esto? Porque aunque Nosotros queramos Que sólo La argumentación Sea Lo valioso Es inevitable Que la puesta En práctica Incorpora Otros elementos Y cuando nosotros Intentamos ver Que es un debate Ético Tenemos que entender También Que hay ciertas Violaciones O ciertos Problemas Del ejercicio Del intercambio Dialéctico Que no son solamente Falacias formales O informales Sino que también Tienen que ver Con la Con esa Con esa puesta En total De la De la Bueno De quien debate Otro de los textos Que ustedes pueden Explorar Donde hay herramientas También No solamente De oratoria Que se llama así Sino también De retórica Y de argumentación De estructura Argumentativa Y que tiene que ver Con esos Primeros siglos Es La obra de Quintiliano Las instituciones Oratorias Ya les digo No es un libro No es un libro No es un libro sobre Cómo hablar El público Es un libro Que habla De muchos aspectos De cómo plantear Las ideas Y cuáles son Algunos de los peligros Que tienen estos planteos Yo estoy haciendo Simplemente Un barrido Sobre alguna De estas cuestiones Haciendo un viaje Muy 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 Hasta el siglo X Nos encontramos Con algo Que yo Quisiera Señalar Porque es muy Importante Y es Los debates En la edad media Y los debates En la escolástica O sea Quiere decir Esta Forma de practicar La filosofía Y la teología Que va a ser El método De Bueno De las universidades Que se van a Que están en formación En esos momentos Y hay un libro Muy interesante Que es el de Pedro Abelardo El mismo De Abelardo Y Eloisa Que se llama Sí y no Y por qué Es tan importante Este libro O por qué Se los Se los Sugiero Por más de ser Un libro De ya Como ya Mil años Prácticamente Un poquito más Porque en este En este libro Pedro Abelardo Pone Digamos La génesis De lo que va a ser El método escolástico Que va a brillar Absolutamente Con Tomás de Agilio ¿No? Con la suma teológica Y lo que hace Pedro Abelardo Dice Se da cuenta Recuerden ustedes Por supuesto Que en aquel momento El vínculo Ante teología Y filosofía Era muy importante Entonces Importaba también Encontrar cierta Armonía Entre la opinión De distintas autoridades Sobre cuestiones Teológicas ¿No? Por ejemplo Es decir Bueno Si Dios es tres Y uno O el bautismo Debe ser realizado Así Y no asá Bueno ¿Cuál era el problema Que tenía La tradición católica? Que muchas veces Las autoridades O sea Aquellas personas Que habían hablado Antiguamente A lo largo De los siglos Sobre cuestiones Teológicas Y que eran Admitidas Por la iglesia Decían cosas Diferentes Entonces ¿Qué hacía? Pedro Abelardo Decía Bueno El bautismo Es necesario Para la salvación Entonces decía Sí y no Y decía Algunas autoridades Dicen que sí Por ejemplo Este dice Tal Tal Algunos Dicen que no Por ejemplo Tal 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 Yo digo Tal cosa En resumen O tomando Todos esos elementos Los que dicen Que sí Los que objetan Y dicen que no Y entonces La síntesis Del pensamiento Se va construyendo A partir de esa dialéctica Ese es el método Que utiliza Tomás de Aquino Por supuesto Y es Un elemento Riquísimo Cuando uno Lo mira Ayornadamente O sea Uno no tiene Por qué estar Mirando cuestiones Teológicas Pero sí Cuando uno Piensa en estructurar La argumentación Por ejemplo Uno Se debería fomentar El lenguaje inclusivo Algunos dicen que sí Por tal Algunos dicen que no Por tal Yo pienso Tal cosa Ese sería el método En el debate Tal como lo planteamos En este formato Vendría a ser Bueno Algunos plantean que sí Y toman esa postura Otros plantean que no Y toman esa postura Pero qué pasa Siempre cuando se prepara Un debate Lo que tenemos que hacer Es no solamente Preparar nuestra postura Sino también La postura contraria Para ver cuáles son Sus mejores argumentos Y cuáles son los cuestionamientos Que nosotros podemos hacer Si bien el ejercicio Del debate Los debatientes No cambian Su postura Luego de ese debate Al hacer el ejercicio De reflexión O incluso Internamente Después de haber preparado Todas esas posiciones Cada individuo Tiene mayor riqueza Para seguir pensando Lo que pensaba antes O para matizar O cambiar su postura El método escolástico Pedro Abelardo O incluso Si ustedes quieren ver Algunas de las cuestiones Están tratadas En la suma teológica Por supuesto No en todo Porque es un disparate De página Hay mucha cosa Para tomar Referencias De cómo estructurar Una argumentación Y luego De cómo defenderla Por supuesto Tomando esa estructura Como base Debemos entender también Haciendo este súper Raconto Digamos Que también La argumentación Tiene todos estos problemas Que nosotros decíamos ¿No? Puede irse hacia la herística O puede irse hacia el engaño Decididamente O puede haber elementos Que no son solamente Argumentativos Más emocionales Que influyen también Hay varias obras Hay en la modernidad Yo aquí hice Simplemente un punteo De algunas Para que ustedes Pudieran No sé Tomar como alguna Idea Si es que les interesa Continuar por esos caminos Donde Aparecen distintos Problemas éticos O distintas distorsiones Que puede tener Una argumentación Y un debate Ideal Digamos Una de ellas Es el oráculo Manual Y el arte De la prudencia De Baltasar Gracián Uno de los autores Del siglo de oro Español En el oráculo Manual Y arte De la prudencia Ustedes no van a encontrar Un manual De argumentación Ni de debate Pero sí van a encontrar Determinadas Como consejos De vida Que son picardías Y muchas De esas picardías Son también Formas De hacer Parecer Lo que uno Cree Como más Importante O más profundo O modos De engañar O modos De uno En los que a veces Lo engañan También Entonces Esas picardías Si bien todo libro No habla solamente De engaños Sino de Ese arte De vivir Digamos De avérselas Con el mundo Y revolvérselas Tienen muchos elementos Que son lingüísticos Y sorprende Que Un autor Como Baltasar Gracián Que aparte Escribe Sentencias Es muy lindo De leer Ojo Que hay algunas Versiones En español Antiguo Que son complejas Pero hay unas Versiones A jornadas Digamos Al español Actual Que son muy Interesantes Se puede aprender Mucho A partir de Esos aforismos Y de hacer Disparadores Para reflexionar Sobre la ética De la argumentación Y del debate Otro de los libros Que me parece Interesante destacar Son los sofismas Políticos De Jeremy Benham Benham Que muchas veces En las clases Los conocemos más Por el panóptico Porque es la referencia Que hace Foucault En vigilar Y castigar Pero también Tiene un libro Muy interesante Que son los sofismas Políticos Y son los modos En los que En el debate Político En lo que se da En las cámaras Son modos De engañar O modos Modos de engañar No Porque no son Modos de mentir Sino que a veces Son modos De distorsionar Un debate Sobre las leyes Sobre lo que se Quiera aprobar De modos De modos Espurios O sea De modos Que no respetan Una lógica De argumentación De un estilo Correcto O sea De que La argumentación Vaya llevando Un hilo conductor A partir De reglas claras Y de un respeto Por las otras partes Por ejemplo Dice Benham Que muchos De esos sofismas Son sofismas Dilatorios O sea En lugar de decirte Que yo no estoy De acuerdo contigo Digo Mira Si estoy de acuerdo Contigo Pero veámoslo Después O pasémoslos A una comisión O encarguémonos Punto a punto Y entonces Yo estoy Estirando Pero en realidad Mi objetivo Es que no salga Porque yo no estoy De acuerdo contigo Pero en lugar De decirte No estoy de acuerdo Contigo Por A B C Presentando mis líneas Argumentales Todas las cuestiones Que yo les decía Al inicio Se utilizan Sofismas Estratagemas Cuestiones Que no tienen Que ver Con un debate O un intercambio De ideas Ético Bueno Es un libro Precioso Para estudiar Las distorsiones Del debate Y al trabajar Ética del debate También para ver Por qué es importante La ética No es solamente Porque uno No tenga que mentir Sino también Porque hay muchas formas De Sin mentir Violentar Una comunidad De intercambio De ideas Y más aún Cuando eso Es una confrontación De ideas O sea Cuando hay Un desacuerdo Digamos O una oposición Al menos inicialmente Sobre algún punto Y el tercer Texto Que yo les quería Mencionar Es el de La dialéctica Herística O el arte De tener razón Es Que está En 38 Estratagemas Que es el libro De Arthur Schopenhauer Es un libro Cortito Pero que es Muy potente También Porque tiene una Introducción Donde hace una Reflexión teórica Muy interesante Sobre Sobre los modos De defender Y refutar Ideas Y luego Empiezan Las 38 Estratagemas En donde aparecen Muchas cosas Por ejemplo Hasta recomendaciones Por supuesto Él Lo hace De modo irónico Recomendaciones Para hacer parecer Una idea Mucho más importante De lo que es Por ejemplo Él decía Bueno Si usted expresa Palabras en latín O Palabras complicadas Es muy probable Que el público Cuanto más ignorante sea Más le crea a usted Porque dice Bueno Esto es una persona Que sabe mucho Estoy poniendo un ejemplo Pero así como eso Muchísimas otras cosas Entonces También Todos estos elementos Nos dan cuenta De que hay tantos Modos de desvirtuar Un intercambio de ideas Y una confrontación De ideas Que hacen necesaria Una ética Del debate Finalmente Lo que les quería comentar Es En el siglo XX Algunos elementos No argumentativos También Del debate Acá tenemos El debate Entre Nixon Y Kennedy Que se pone También Como Un ejemplo También De cómo Influye Lo no verbal Y las nuevas Tecnologías Bueno Se decía Que en este debate Que además de ser Televisado Fue pasado por radio Desde el punto de vista Del lenguaje no verbal La expresión De Kennedy Visualmente Era mucho mejor Que la de Nixon Y entonces Las personas Tendían a estar Más a favor De Kennedy Mientras que Las personas Que escucharon Por radio El debate Notaron A Nixon Mucho más seguro Porque su Modo de expresión Verbal Era mucho O era mejor O era más seguro Que el de Kennedy Mientras que Su expresión No verbal Mientras que En la expresión No verbal Kennedy Era el que Tenía Más ventaja Entonces Acá aparece Todo un estudio De la importancia Del lenguaje No verbal De otros elementos Que también Si bien Forman parte O sea Uno no No puede Eliminar Estas cosas Pero uno tiene Que comprender Que son parte De algo Que puede apoyar La argumentación Pero que también Puede contribuir A desvirtuarla En cierta medida Y también Desde el punto De vista Del siglo XX Hay distintos Estudios Que también Varían El patos Más que El lobos Que es el estudio De cómo La psicología La persuasión Influyen También En lo que es Toda la cuestión Argumentativa Hay un texto Muy interesante Que Yo se los recomiendo Que Que habla Sobre los aspectos Psicológicos Y los sesgos Cognitivos Que también Influyen No solamente En quien expresa Una idea Sino en quien La recibe Y es el texto De Daniel Kahneman Que se llama Pensar rápido Pensar despacio Que es un libro De divulgación Pero no por ello Un libro Banal Digamos O simplificado Allí aparecen Muchos sesgos Cognitivos Que les recomiendo También poder Si ustedes quieren Incorporar Algunos de esos elementos Por ahí Van a encontrar Mucho material Interesante Yo Por supuesto Todo esto Que estamos hablando Abuelo de pájaro Son Insisto Elementos A tener en cuenta Ideas A tener en cuenta Cada uno De estos elementos Podría armar Una conferencia Solo de cada uno De estos puntos Una o varias Finalmente Tres enfoques Que resultan Tres enfoques De argumentación Que resultan De interés Para el vínculo Entre la argumentación Y el debate Que lo quiero explicitar Y ahora veo Que hay una pregunta allí Pero voy a decir esto Y después Lo abordamos El enfoque De la pragmadialéctica Uno de los autores De ese enfoque De la pragmadialéctica De Franz van Emmeren Y es Digamos A lo largo De estas conferencias Hemos estado Tomando ese enfoque Pero no solamente Un enfoque De la pragmadialéctica De la argumentación Que estamos aquí Aplicando también Al debate Sino que también Ha sido muy importante Ha sido muy importante Y ha resignificado De la retórica En el siglo XX El libro De Shane Perelman Que quiere decir Justamente La nueva retórica En el cual En el cual también El enfoque De argumentación Incorpora Los elementos De la retórica Y hasta ese momento La retórica Había quedado Un poco reducida A las figuras literarias O a cierta cosa Como pasada de moda Bueno En el siglo XX Recupera la retórica En ese sentido Entonces la pragmadialéctica Con un enfoque práctico Con un enfoque A partir de los puntos De vista Y con un enfoque Con una ética Que la vamos a ver Ahora Posteriormente También Resulta que Si ustedes Quieren incorporar Algunos elementos De Perelman Por supuesto Que se pueden incorporar Y otros autores También que a mí Me parece importante Destacar Bueno Va Ferreira Que es una referencia Ineludible En todas estas cuestiones Sobre todo La lógica viva Ustedes saben Que allí No solamente plantea Cuestiones de razonamiento Problemas de razonamiento Sino que también Plantea un método De pensamiento Y eso es muy importante Y en cuanto a la ética También desde el punto de vista De la línea De Va Ferreira Destacar el libro Vértigos argumentales Del filósofo uruguayo Radicado en México Carlos Pereda Que el año pasado Tuve Bueno En 2022 Tuvo el honor De presentarlo En una de sus conferencias Allí en el Palacio Legislativo Tuvimos el honor También de Contar con él Aquí En el Uruguay Bueno Esta es como Una pincelada Muy 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 amplia Digamos Pero decirle Que los tres Enfoques Que nosotros Estamos centrando Principalmente Es en el de la Pragma dialéctica Pero no por ello Omitiendo el valor Y la importancia De los otros Enfoques Que por algo También los Destaco aquí Creo que son Fundamentales Bien Esto es como Este aspecto Teórico Teórico Muy Muy Sucintamente De esta Este recorrido A través De la cuestión Lo voy a notar acá Rosana Murialdo Me pregunta Cómo se llama El autor De Pensar Rápido Pensar Despacio Es Daniel Kahneman Que ahí Estoy poniendo El nombre Espero que la H Haberlo puesto Adecuadamente Donde va Pero es Daniel Kahneman Daniel Kahneman Junto con Amos Zversky Hicieron estudios Muy importantes Desde el punto de vista De la psicología cognitiva Y ellos Llegaron a ganar Un premio Nobel ¿Saben de qué? No de medicina Sino de economía Porque sus estudios Cerca de la racionalidad Acotada Esa es una La teoría Que resume Digamos Toda esta propuesta De ellos dos Influyó mucho En el modo De entender Cómo se comportan Los mercados financieros Vean ustedes De dónde va la cosa Pero a nosotros No nos importa El tema De las finanzas Sino El tema De los estudios Que hicieron ambos Investigadores En el campo De la psicología cognitiva Y bueno Es que el autor Es uno de ellos Porque Amos Zversky Había coincido En el momento De hacer este libro Bien Dicho esto Todos estos elementos Y destacando En este En este raconto Histórico También Las distorsiones Que pueda haber En un intercambio De ideas Y una confrontación De ideas Específicamente Cuando estábamos Hablando del debate Antes De ir al punto Número cuatro Que es la ética De la argumentación Y el debate Yo quisiera Profundizar un poco En la otra parte O sea Porque Nosotros decimos Bueno No Hay muchos modos De engañar O de distorsionar Un debate Pero también Hay formas De juzgar El debate De modo Lo más objetivo Posible Aunque siempre Estamos expuestos A todas Las distorsiones Por supuesto Entonces Antes de hablar De la ética Vamos a hablar De la otra parte La persona Que está intentando Juzgar un debate Desde el punto De vista Más objetivo Y aquí Me voy a basar En algunas reglas Que tienen que ver Con el formato De debate Internacional Pero que Me interesa Verlo Desde el punto De vista De estos Estos criterios Que nosotros Podemos adoptar También Para juzgar El debate De modo Más objetivo Posible Y sin caer En esa cosa De me gusta No me gusta O estoy de acuerdo Más con Perdón Estaba leyendo Acá Luciano Recuerda La fuente Donde puedo Encontrar Kennedy Hay distintos Libros Dice Siempre se habla Del impacto De la TV Y la imagen De Kennedy Pero nunca había Escuchado Lo de la transmisión De radio Súper interesante Yo les voy a compartir Materiales Sobre temas De la historia De la comunicación Porque muchas veces En estos textos Ahora En la historia De la comunicación Aparece O en la historia Del debate político También Yo les voy a compartir Algunos materiales Algunos de los libros No los tengo En PDF Pero sí Puedo compartir El nombre De los materiales Para que ustedes Me puedan Encontrar también Pero sí Están Son los dos Los dos elementos El de la radio Y el de la televisión Bueno Seguimos por acá Vamos al tema De juzgar un debate Entonces vamos a ver Cuatro elementos Que tienen que ver con Bueno ¿Cómo hablamos De juzgar un debate Entendiendo que es un debate En un formato ¿No? Imagínense ustedes Que tenemos Dos equipos Uno que va a defender Una moción O sea El equipo de proposición Y otro que Se opone A esa moción Que es Oposición ¿No? Por ejemplo No sé Este equipo Cree que Se debería Fomentar Los baños Inclusivos Sustituyendo Progresivamente Los baños Separados Por sexo Bueno Esa es la moción Entonces Proposición Va a decir Que está a favor De los baños Inclusivos Entre hombres Mujeres Trans Digamos Distintos géneros Mientras que En realidad Oposición Va a decir Que Que eso no está bien Que lo mejor Por distintas razones Va a ser mantener La separación Por sexos De los baños Le pongo este ejemplo Como Pero A ver Los temas Las mociones Para debatir Es Hay de todo ¿No? Si Colón Descubrió América O no Si lo conquistó Si el hombre Es bueno Por naturaleza Alguien puede decir Este equipo Cree que el hombre Es bueno Por naturaleza Bueno Pues bien Ese defenderá Que el hombre Es bueno Por naturaleza Mientras que El equipo contrario Va a defender Lo contrario O sea que No es bueno Por naturaleza O en algún sentido Que es malo Por naturaleza Me dejo de poner Ejemplos de esto Porque creo que Queda claro Y vamos a la Cuestión de un tribunal Entonces Por ejemplo Hay un panel De jueces O hay un Tribunal Quiere decir Que en general Es más de una Persona Porque fíjense Que si fuera Una persona Sola Si bien está bien Podría ser el docente El que juzgue Pero Y eso a veces Al inicio Sobre todo Trabajar Debate en el aula Está bien Porque no vamos A poner a chiquilines A juzgar De entrada Pero Lo más Rico Es que sea más De una persona En concreto Si son tres Es lo ideal Pero podrían ser más O dos O en el caso Extremo Si no hay más Personas Uno Pero la idea Es que puede haber Distintas misiones Y que luego Ese panel De jueces Pueda tomar Una decisión Sobre lo que Acaba de escuchar Por ejemplo ¿Qué es lo que va ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Va a ver si hay varios Panels Si hay varios panelistas O varios jueces Uno de los jueces Va a ser nombrado O nombrada Presidente De ese panel De jueces ¿Por qué? Porque van a ver ustedes Que lo importante también De los jueces No solamente poner un número O un puntaje En una rúbrica Sino también Dar una devolución Entonces como Digamos La persona que sea Presidente De ese Panel de jueces Va a dar una devolución Al final Entonces Él o la Presidente Del tribunal Moderará El debate Y una vez Convivida La deliberación Será en formular De electrónico O en el caso De que exista El Presidente O la Presidente Del panel de jueces No tiene ningún Poder especial En cuanto al voto Y algo muy importante Dentro del panel De jueces A veces A veces Hay alguien Que hace A ver En una clase Es muy fácil Pedirle a un estudiante Que ayude Pero si no hay alguien Que ayude En el mismo panel Una de las personas Controla el tiempo Tienen controlado El tiempo Para poder Nada Para poder Realmente Este Saber Que si Por ejemplo Va a hablar Ocho minutos Es importante Tener el tiempo Incluso En el formato De debate Que yo les conté Fíjense ustedes Que Si un orador Tiene ocho minutos Para hablar Y mientras Último minuto Pueda dar El cierre Entonces En esas reglas Que tiene Este formato Que yo les estuve contando Es necesario Que hayan Encontrar el tiempo Entonces Alguien del panel De jueces Que puede hacer O si no Lo hace Alguien Este Que no Que no Que está fuera Digamos Del panel De los meses Una cosa importante Cuando se juzga Un debate No se interviene En el debate Ni se hacen comentarios Ni interrumpen Los oradores Ni se realizan Preguntas Solo intervienen Ante una situación Extraordinaria O de urgencia Por ejemplo Imaginemos En este formato Que yo les conté En este debate De esta pasión Comienza El primer orador Y entonces Está diciendo Algo No sé Pongámosle Que estamos hablando De esto De los baños inclusivos Está defendiendo Que existan Baños inclusivos Pero Al hablar Comete un error Por ejemplo Dice un dato Que sabemos Que es falso No porque quiera mentir Si no Pongámosle Que es por un error Que se equivocó Bueno Los jueces No le van a corregir Ni van a decir Nada O por ejemplo Si un orador Se queda medio en blanco Porque se puso nervioso Porque le pasó Alguna cosa No es que le tire Una ayudita Los jueces A ver Los jueces No hacen nada más Que juzgar Ahora vamos a ver Que al inicio del debate Hacen algunas cosas Pero no interrumpen No ayudan No pasan piques Ni Ni dicen Callate No digas esto O estás mal O eso es falaz No No dicen nada Lo único que es Que en todo caso Es que si se pasan de tiempo Ahí dicen Bueno Tiempo Por ejemplo Llega 8 minutos Va a tener 15 segundos adicionales Y se pasa Los 15 segundos adicionales Ahí sí le cortan Y no puede hablar más Eso sí es Un rol Del jurado Pero no Hay una intervención No es Que el docente O a veces Son los otros estudiantes Los jueces Que eso va a suceder No hay un modo de intervención La moderación Debe consistir Únicamente En dar la palabra A cada debatiente Controlar el tiempo Y permitir que todo Fluya adecuadamente O sea La actividad central De los jueces Será Además de la moderación Ir anotando elementos De juicio Que ahora vamos a ver Cuáles son Que les servirán En la etapa de deliberación ¿Está? O sea que Eso es lo que van a hacer Los jueces Son tres personas Que están ahí Y su rol va a ser De moderación Durante todo El tema Bueno Pautas objetivas De juicios De acciones Durante el debate Por ejemplo Comienza una ronda De debate Por ejemplo Un debate concreto ¿No? Estamos hablando De esto de los baños Inclusivos Bueno, perfecto ¿Qué hacen los jueces? Antes de comenzar El debate Y esto es importante No solamente En este formato Sino en el que ustedes Decidan hacerlo Antes de empezar Antes de empezar El El debate Lo que tienen que hacer Es Bueno Primero presentarse En el caso De que no se conozcan Pero bueno Si son de la Si son de la misma clase No hay No hay No hay ningún problema Y en el caso De que sea este formato Chequear que haya Por lo menos Tres Miembros De cada equipo Entonces ¿Qué pasa? El presidente Del jurado Le va a preguntar A cada equipo Que le indique Lo siguiente Que le indique El nombre De la persona En el caso De que sean tres Si hay más Serán más Pero pongamos Que son tres discursos Y un discurso De réplica Como el formato Que yo les cuento Entonces ¿Qué va a pasar? Se van a sentar En una mesa Y eso está muy bueno Disponer Las mesas También Las mesas De modo adecuado Lo mencionamos En la En la vez pasada ¿Qué es lo que va a hacer? Va El El presidente Va a decir Bueno a ver Bien Vamos al equipo De proposición ¿No? Muy bien ¿Qué persona ¿Quién De ustedes Va a hacer El primer discurso? Entonces Ahí te dicen ¿No? Pepita Pérez Taca Chao Es decir ¿Quién va a hacer El discurso El segundo discurso Estos de ocho minutos ¿No? Bueno No sé Fulanito Tal Bueno ¿Quién va a hacer El tercer discurso? Menganito Tal Y luego decir ¿Quién va a hacer El discurso de réplica? Y ahí En este formato Va a ser El primer O el segundo Orador O sea Lo primero Que va a hacer El jurado Es preguntar El orden Del discurso Por eso les decía El formato Que es muy importante Entonces Vamos a ver Perfecto En el primer En el equipo De proposición Va a hablar En primer lugar Tal En segundo lugar Tal En tercer lugar Tal Y el discurso De réplica La va a hacer Tal persona Que debe ser Necesariamente El primero O el segundo Orador Luego Lo que va a hacer Es En el equipo De oposición Va a decir Bueno ¿Quién va a hacer El primer discurso El segundo El tercero Y el de réplica Del mismo modo Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Después? Lo que va a hacer El presidente O la presidente Del jurado Es decir Bueno Perfecto Vamos a iniciar el debate Se va a debatir Sobre esta moción Dice la moción Y entonces Dice lo siguiente Bueno Vamos a darle la palabra A el primer orador De la casa O el equipo De proposición Que es Pepita Pérez Bueno Pepita Te escuchamos Entonces Ahí empiezan Los ocho minutos De Pepita ¿No? Que así La hemos bautizado Al estudiante Bueno Entonces ¿Qué pasa? Empieza a hablar Bla 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 No tiene por qué Llenar los ocho minutos Pero puede hablar Hasta ocho minutos A partir de que Empieza el minuto Número uno Y hasta que finaliza El minuto Número siete Se habilita Ahí El jurado Lo que tiene que hacer Es levantar un papel Y le dice Pon el número uno ¿No? Y sabe Se sabe ahí Que a partir de ese momento Está habilitada La posibilidad De que el otro equipo Le haga Puntos de información O sea Que levante la mano Y que Y que le Le pida Para que Para poderle hacer Una pregunta Si en este caso Repita No lo habilita A los Al Al equipo Contrario No va a poder Hacerle la pregunta Al equipo Contrario Pero si le habilitan Y es adecuado Y es conveniente Que le habiliten En alguna oportunidad Ahí sí Le van a hacer Una objeción Esto Puede suceder Hasta el minuto Número siete Hasta que finaliza El minuto Número siete Entonces Ahí cuando Termina el número siete El jurado Que está controlando El tiempo Levanta un papelito Que dice siete Entonces sabe Que ahí ya no se puede Hacer más preguntas Y luego Cuando llegan los ocho minutos Levanta un papelito Que dice ocho Y ahí tiene quince segundos Más Pepita Si se pasa de ahí Se le corta Y dice bueno Muchas gracias Y ahí se termina Porque si no Claro No habría un respeto Al tiempo Luego Que termina Pepita O sea Primera oradora De proposición Se le va a dar La palabra Ahí el presidente El jurado Dice bueno Perfecto Ahora le vamos a dar La palabra A la primera Primer orador De la casa O de equipo O el grupo De oposición Que pongamos Llama Manuel Pérez Entonces vos decís Bueno Manuel Tenés tus ocho minutos Y se vuelve a controlar El tiempo Y así Ese es el rol Del jurado El resto El resto no habla No hace nada O sea Simplemente Van anotando En hojas Sus apreciaciones A partir de los criterios Que ahora vamos a ver A continuación Si bien es Él o la presidente Quien pregunta Todos los jueces Deben anotar los nombres Cada uno Deberá llevar Sus anotaciones personales Durante el debate Y cuando inicia el debate Se le da la palabra Al primer debatiente También se le debe Preguntar Cómo aceptar Los puntos de información Bueno a veces Pueden ser levantados A la mano O el equipo contrario Puede pedirlo Duralmente ¿Qué es lo que van a ir Anotando los jueces Cuando juzgan el debate? Van a ir anotando Tres aspectos Por ejemplo Empieza Pepita Pérez Entonces está hablando Pepita Todo bien Pero lo que están viendo Los jueces No es si Pepita te convence De que hay que Tiene que haber baños Inclusivos o no Sino que lo que Lo que se está viendo Es La argumentación Que utiliza O sea Si hay argumentos En su En su En su alocución O sea Su aspecto O sea El contenido De lo que está diciendo En segundo lugar El estilo O sea Cómo lo hace Y en tercer lugar Es la estrategia Que nosotros Habíamos aclarado Ya Que la estrategia No es una cuestión De mentira O de estratagemas Sino que tiene que ver Con el hecho De cómo se deciden Algunas cosas Por ejemplo Si alguien No acepta Puntos de información O preguntas Del otro equipo Y bueno Se le bajaría Determinado Puntaje O si Por ejemplo Prefiere Objetar Todos los argumentos Y no centrarse En uno Bueno Capaz que eso No es una buena Estrategia Porque diluye En lugar de Enfocarse En una cosa sola Que puede ser Más potente Bueno Son decisiones Que se toman En el debate Los jueces No juzgan Con base En sus convicciones Personales Sobre el tema Sino sobre los Criterios objetivos Por ejemplo Yo puedo estar a favor De los baños inclusivos Pero la argumentación Puede ser mucho Más sólida De aquellos Que no defienden Los baños inclusivos Y yo como juez Debería estar dispuesto Tengo que estar dispuesto A poder premiar Con mayor puntaje A alguien que Incluso Dice cosas Con las que yo Necesariamente No estoy de acuerdo Pero si Lo que estoy viendo Es el modo En la cantidad De argumentos Cómo refuta Los argumentos De la otra parte Cómo se expresa Ese orador O oradora Entonces claro Ahí aparecen Otros elementos Que van más allá De lo que cada uno Piensa sobre los temas Por eso La rúbrica Que aparece acá Espero que se vea bien Si no Obviamente yo voy a Compartir esto Aparece acá La rúbrica De los Criterios Sobre un puntaje De 100 El estilo Tiene un 40% El contenido 40% Y la estrategia 20 Por una cuestión Tradicional Digamos De lo que son El juicio De los debates No es que se pone De 0 a 100 Sino que la escala Siempre va de 60 A 80 Cuando son En los En los debates En los En los discursos Que tienen que ver Con De 8 minutos Entonces por ejemplo En estilo Si bien uno podría Poner entre 0 y 40 Pero en realidad Se pone entre 24 Y 32 Contenido También entre 24 Y 32 Y estrategia Entre 12 Y 16 Cuando hablamos De los discursos De la réplica O sea los chiquitos Que duran 4 minutos Y que dan el cierre En este formato Lo que estamos diciendo Es que el puntaje Es el mismo Pero es la mitad O sea El lugar Entre 60 y 80 Va a tener un puntaje Entre 30 y 40 Esta es la rubrica Que es un punto más grande Que para que ustedes vean Pasamos de excepcional 80 puntos Mejora en esa área 60 Es más Les voy a decir algo En la En la práctica Nunca se pone 80 Ni nunca se pone 60 O sea que en rigor Sería entre 61 y 79 Que están todos los puntajes Y ustedes van a decir Bueno Está recortada Un poco la tabla No se preocupen Que esto da Para una diversidad De puntajes Muy importante Bueno Acá la rubrica Digamos De 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 los criterios Para los discursos De la réplica Que tienen el puntaje Como más recortado O sea más recortado Es la mitad Bueno Entonces ¿Qué pasa? El proceso de evaluación De los jueces Es cuando termina El debate ¿Qué es lo que va a pasar? Se van los debatientes O O en el caso De los que están en el aula Se van los jueces Se apartan Y entonces ¿Qué hacen? Van a tomar una decisión Por consenso Y no pueden demorar Más de 15 minutos Y créanme Que no demora Más de 15 minutos La cosa A veces puede estar reñida Por supuesto Pero en general No demora demasiado Y lo que van a hacer En cada caso Van a ponerle Un puntaje A cada orador Y Por ejemplo En cada discurso ¿No? Discurso primero Segundo Tercero Y la réplica Y el puntaje De cada uno De los equipos Va a ser La suma De todos esos puntajes ¿Está? Entonces va a haber Un ganador del debate Pero También por eso les digo Que es muy importante El tema de la reflexión Posterior Al debate Porque no es solamente Un número Sino Otra de las cosas Que hacen Los jueces Es dar una devolución Una devolución Que no es decir Bueno Vos hiciste tal cosa O vos no sabés Hacer esto Aunque siempre Es una devolución Constructiva Por supuesto Marcando Elementos Que tienen que ver Con algunos errores Puede haber Pero no personalizando Específicamente De modo tal De que El estudiante aprenda Pero que no se desmoralice ¿No? Esa es la idea En algunos debates Puede suceder Que no hay devolución Pero eso más bien En los torneos Pero si es una cosa De aula De práctica Es conveniente Que el finalizar Los jueces No digan Bueno, mirá Ganó el equipo De proposición Con 238 puntos Porque A ver No Lo que tiene que pasar Es que si haya Un ganador Pero que siempre Se expliciten Los criterios objetivos Por el cual El jurado Tomó esa decisión Porque eso Permite reflexionar A los que debatieron A los que escucharon A los jueces Y ahí se puede armar Toda una Una linda dinámica Acerca de Lo que todos vieron Acerca del debate Que sucedió Bueno Acá se está Hablando Lo del formulario De esto No es necesario A veces se hace Un formulario Bueno, esto Yo se los conté Que las rodas Que se llaman Silenciosas No hay devolución Pero que En el aula Es conveniente Que haya Devolución Vamos a ir Ahora al cuarto Punto De lo que les Quiero contar Que voy a ir Un poquito Para que me voy a detener En algunos aspectos Más que en otros Que es la ética Del debate Y para hablar De la ética Del debate Yo me voy a basar En el libro Que ya lo hemos Visto Que es el enfoque Pragmadialéctico Pragmadialéctico De la Argumentación De hecho En este libro Están Las reglas Digamos De una buena Argumentación Y En el enfoque Pragmadialéctico Por supuesto Que Están Conceptos Que nosotros Ya hemos Utilizado Por ejemplo El concepto De punto de vista Justificación Y reputación Diseño De argumentación Bueno Estos son elementos Clave también A la hora De debatir La ética Aquí está extendida Como un marco Reglas O parámetros Para conocer Cuando se desvirtúa El intercambio Argumentativo Y en el caso Del debate Intercambio Que también Implica La confrontación De ideas Y lo que tiene De bueno También este enfoque Verlo así Como A ver ¿Cuáles son Las reglas De intercambio Que deberíamos Respetar Para que no Se desvirtúe Y que también Nos permite Ver que cuando Se desvirtúa Eso Aparecen falacias O sea Está integrado Esto con las falacias La ética Entonces está Vinculada A la práctica De la argumentación Y del debate Porque cuando Se dan Estas distorsiones También es posible Determinar Que hay falacias Involucradas En esa práctica Dice Carmen Sauvaber Dice ¿No se da De evolución A cada expositor En el torneo Durante la ronda Silenciosa No se da De evolución No No se da De evolución Cuando es un torneo Tiene Su sentido Y es que No se dan Ni siquiera Los puntajes Y eso se hace En los torneos También Para No desalentar A los equipos Porque a veces Si un equipo Perdió Dos debates Podría estar Digamos Desmolando Como No presentarse Al tercero Porque dice Bueno ya lo perdí Entonces a veces Se dice en uno Y no se dice en otro Pero como una forma De no desalentar La participación Durante todo el torneo Ahora Cuando estamos pensando En una cuestión De aula Creo que es importante También Dar la evolución Que es algo Muy rico Y desde el punto De vista de la ética También En esa reflexión Puede haber una reflexión Ética No solamente Instrumental Creo que esos dos elementos Son muy Muy importantes Bueno vamos a ir Un poquito A ver A ver las reglas Son diez reglas Vamos a ir a verlas Un poquito Capaz que Hacer una visita Sumalia Digamos En cada una De ellas Pero por lo menos Me gustaría Dar una idea De que entendemos Aquí Desde este punto De vista Como ética Del debate No es el único Enfoque Ustedes Conocen Seguramente Otros enfoques De entender La ética O la comunidad De diálogo Ideal De habermas O otros Otros enfoques Pero este enfoque Lo que yo creo Que tiene De algo Muy importante Es poder Bajarse a tierra Desde un punto De vista práctico Bueno La primera regla Es la regla De la libertad Son reglas Como Reglas ideales Que deben respetarse Para que haya Un intercambio Sano Ético Digamos La regla De la libertad Dice que las partes No deben impedirse Unas a otras El presentar Puntos de vista O ponerlos en duda Esto no va a suceder Como problema En el En el debate O sea En el ejercicio Que ustedes saben En el aula Pero es muy importante A la hora De entender El proceso de debate En este enfoque No hay ningún tema Lo que dice La regla De la libertad Es que no hay ningún tema Prohibido O sea Uno podría discutir Bueno Hay que esclavizar A todo A todo el mundo Bueno Esta casa Considera Que hay que esclavizar A todo el mundo Alguien podría decir No, pero eso no se puede Debatir Porque es horrible Bueno, es horrible Pero en realidad Como Debatirse Se puede debatir Cualquier cosa Entonces Lo que dice Lo que diría Este enfoque Es Que hay Algunas falacias Vinculadas al No respeto De esta regla Es decir Que hay Puntos de vista Como sacrosantos O como tabúes Y le voy a decir Por qué Uno podría decir Bueno Debatamos sobre Si hay algunas razas Superiores que otras Y ahí ustedes Van a decir Pero qué Pero cómo Volvemos a Hitler A la eugenesia No Es la primera reacción Y posiblemente Tenga razón O sea Sea horrible Debatir una cosa Así Pero ¿Saben por qué Descansa esa regla Como regla de libertad Como ideal? Porque uno no tiene Plena conciencia De si lo que uno cree Que es sacrosanto O tabú Realmente No puede tener Seguridad De si se está equivocando O no Es como por ejemplo Si uno propusiera Debatir La no existencia De Dios En un lugar Que todos creen En Dios Y son muy dogmáticos Bueno Sería un tema Que no estaría Permitido Pero si estamos Fuera de esa lógica Me diría Bueno Pero en realidad Tiene sentido Le estoy poniendo Ese ejemplo Para explicarles De que Aún cuando haya Cosas horribles Espantosas La regla De la libertad Dice No hay nada Que no pueda ser Debatido Esto no quiere decir Que después en el aula Uno tenga que plantear Este tipo de cosas Si hay razas superiores Yo no les estoy Diciendo que lo hagan Pero si Hay algo Que viola Esta regla Es Poner tabúes A cuestiones No Eso no se puede Debatir Eso no se puede Hablar Y otro De los elementos Que señala Esta regla De la libertad Es que uno puede Defender Las ideas Con la libertad De que El otro Si actúa Éticamente Va a atacar Esas ideas Y no a la Y no a la persona Que es portadora De esas ideas Yo puedo decir Que estoy a favor Del lenguaje inclusivo Y alguien O en contra Y alguien No me puede decir Por eso Atacarme a mí Por opinar De ese modo Acá vienen Todas las falacias Al hominem Como una forma De no respeto A esa regla O sea La regla De la libertad De que Alguien viola Esas reglas Cuando Censura Un tema A debatir O sea Una problematización O cuando censura A la persona Que es portadora De una De una opinión Todos los ataques Personales Son violaciones Éticas Son violaciones A la regla De la libertad Y En las distintas Formas de falacias Falacias Al hominem Que yo no voy a entrar Acá A decirlas Pero ustedes Saben perfectamente Que hay distintos tipos De falacias Al hominem Bueno Los cuales incluyen Sembrar sospechas Sobre las motivaciones Del oponente Eso está Es parte también La regla Número dos Es la regla De la carga De la prueba Que dice Que una parte Que presenta Un punto de vista Está obligada A defenderlo Si la otra parte Le solicita Hacerlo En ese sentido La carga De la prueba Se puede explicar De este modo Cuando Siempre tiene La obligación De probar Un punto El que introduce Algo nuevo Si yo digo Creo Que Debería Legalizarse Todas las drogas Bueno Pruébelo Y dice ¿Por qué usted no? Pruebe usted Que no hay que legalizar Las drogas Hay invirtientes De la carga De la prueba El que tiene Que probar Es el que Introduce Algo nuevo En el debate En el formato Este que nosotros Le acabamos De compartir En rigor Quien tiene La carga De la prueba Es proposición Aunque Como oposición También va a defender Lo contrario Cuando introduzca Elementos nuevos También va a tener Que probarlos Siempre Tiene la carga De la prueba La persona Que integra Algo nuevo Por lo tanto Falacias Vinculadas Al no respeto De esta regla Hasta invertir La carga De la prueba O escapar A la carga De la prueba Decir Bueno No Esto es Obvio O no Tengo que probar Jimena Hace una pregunta Sobre el principio La regla Número uno La pertinencia O no De los temas Afecta ese principio De libertad Todos los temas Son pertinentes De debate Bueno En principio Lo que dice La regla De la libertad Es que cualquier cosa Se puede debatir Uno podría decir Bueno en este momento Bueno mejor debatamos De esta otra cosa Pero no está anulando La posibilidad De pensar Lo que está diciendo La regla de libertad Es que cuando vos Anulás Decís No De esto No se habla Estás anulando La posibilidad De problematizar Algo O sea De abrir Una caja En la que vos Podés pensar A o B O sea Cuando algo Se debate Es porque Pasas a ser Controvertido Y controvertido Quiere decir Que no es obvio Yo puedo decir Colón descubrió América Pero en cuanto Digo no Descubrió O conquistó Ya dejé De pasar Una cosa obvia Mientras no lo Cuestionaba a nadie A pasarlo A hacer algo Político Bueno Es un descubrimiento O es una conquista Entonces Pero si hay quien Dice No Eso ya estás Laudado Eso ya está Recontra aprobado Ya no se discute Más Fue un descubrimiento O fue una conquista Bueno Te está anulando La posibilidad De problematizar Eso Y la regla De la libertad Está diciendo No hay nada Que se pueda Anular O que se pueda Dejar De pensar Después La pertinencia O no En fin Ahora Si es una estrategia Que vos estás usando Para anular Un punto de vista Y si estarías Violando La regla De la libertad Pero si vos estás diciendo No Dado cómo está la situación Mejor Debatamos de esto Y luego de esto Otro Bueno Ahí no En la regla Del punto de vista La número tres Dice El ataque de una parte En contra De un punto de vista Debe referirse Al punto de vista Que realmente Ha sido presentado Por la otra parte O sea Lo que Sería una violación A toda esta comunidad O este diálogo O debate ideal Serían las distorsiones O simplificaciones Del punto de vista Yo puedo estar A favor No sé De esto Del lenguaje inclusivo Pero alguien capaz Que se opone Pero me está poniendo Como una caricatura Aquello de construir Un hombre de paja Por ejemplo Simplificar Un punto de vista Bueno Eso es una violación O es faltar O es faltar A una regla Presentar una Versión simplificada Distorsionar el punto De vista Sacándolo De su contexto En fin Son todas Esas cosas Que no me están Intentando Ponerme a mí Sino a una versión Que no es Lo que yo dije Bueno Cuando se distorsiona Eso Hay algo Que se violentó Hay algo Que se rompió Y es la regla Del punto de vista De acuerdo A este Enfoque La regla De la relevancia Es Una parte Solo puede defender Su punto de vista Presentando una argumentación Que esté relacionada Con ese punto de vista Muchas veces En el debate Se prueban Cosas que no son El punto de vista O se intenta Refutar cosas Que no son Entonces Claro Ahí aparece La argumentación Irrelevante O ignoratio Elenchi O la defensa De un punto de vista De modo no argumentativo Falacia De autoridad O patéticas Apelando a las emociones Ese tipo de cosas La regla De la premisa Implícita Dice que Una parte No puede presentar Algo falsamente Como si fuera Una premisa Dejada implícita Por la otra parte Ni puede negar Una premisa Que él mismo Ha dejado implícita Bueno Voy a Esto Dicho así Es como una especie De trabalenguas Uno de los conceptos Fundamentales Que también Si ustedes Ven en el libro Se va Se va Lo van a ver Eso es el tema De las premisas Implícitas Que esto es A ver Se puede explicar De un modo más No técnico Pero bien Bien Visual Todo lo que ustedes Afirmen Todo razonamiento Que ustedes hagan Siempre va a omitir Algún paso De razonamiento Si yo Por ejemplo Si yo digo Este Un anuncio De publicidad Dice Compre usted Esta crema Espectacular Para las arrugas Jane Fonda La utiliza A diario No sé si vive Jane Fonda Creo que sí Entonces Bueno Está bien Hay un razonamiento Pero ego Está implícito Que no está dicho Que el hecho De que Jane Fonda La utilice Va a hacerte bien A vos O sea Hay un razonamiento Que no está dicho Entonces Cuando alguien Objeta algo Ustedes lo pueden razonar Y así es el razonamiento Que se plantea Desde aquí Es que Uno saca a la luz Esa premisa implícita Y la pone en cuestión O sea Bueno Pero ¿Qué tiene que ver Jane Fonda Con mi cara? Yo qué sé Yo tengo otra cara No sé Cuando uno plantea eso Uno siempre saca La premisa implícita La hace explícita Y la cuestiona Entonces Lo que está diciendo Esta regla Es que no engañes Diciendo que hay Una premisa implícita En el razonamiento Del otro O algo implicado En el razonamiento Cuando no lo hay O viceversa ¿No? Que Que vos Este Que vos niegues Algo implícito Que estaba en tu razonamiento Por lo tanto Cuando No se respeta Esta Esta cuestión ¿No? Aparece agrandar Una premisa implícita Negar Una premisa implícita En algunos aspectos Que están Implicados allí La regla del punto de partida Dice que Una parte No puede presentar Falsamente Una premisa Como si fuera Un punto de partida Aceptado Ni puede negar Una premisa Que representa Un punto de vista Aceptado A ver Si yo estoy diciendo Algo controvertido Por ejemplo Colón descubre América No puedo No puedo decir Que esto ya está Previamente aceptado Si es que no es así Si es que hay alguien Que piensa que es una conquista Y no un descubrimiento ¿No? Eso es lo que dice Eso Yo Todo lo que sea controvertido Dentro de un debate Lo tengo que probar Si alguien me lo exige No puedo decir No, eso es obvio ¿No? Eso ya está Totalmente aceptado Por todos Porque no es Puede no ser así Ojo Hay cosas que están Aceptadas por todos Por ejemplo Dos más dos es cuatro Y bueno Salvo que este es Un debate De matemáticos Yo qué sé No sé Una cosa muy Técnica Teórica No sé Pero en general Dos más dos es cuatro No te lo estarías Cuestionando Pero otras cosas Sí Entonces Presentar falsamente Algo como Un punto de partida Aceptado O sea Por ejemplo Vamos a discutir Sobre el socialismo O el liberalismo Entendemos socialismo Por tal cosa Como todos sabemos No Como todos sabemos Nada No hay que partir De la base De una definición Por ejemplo Eso es muy importante De definiciones Que no están Que son polémicas En sí mismas Ni tampoco Aceptar Que la otra parte Haga definiciones polémicas Sobre el socialismo Sobre el liberalismo Sobre la inclusión No sé Conceptos que sean Claves en el debate Entonces O también Si uno Habla de algo Y parte De determinada definición Que está implícita Y después te la señalan Y te la critican Bueno No la puedes negar Por lo tanto Ahí sucede También Una cuestión Digamos De violación De la regla Bueno Negar un punto De partida Aceptado O También Este Haga Alegar falsamente Que un punto de vista Ha sido aceptado Regla Del esquema Argumentativo Vieron que cada una De estas reglas Son como Formas de entender Bueno Esto sería Lo Lo correcto Lo ético Lo que está bien Para que se dé Esa confrontación De ideas Pero También podría estar mal El tema es que Cuando vos tomás Conciencia de eso Lo podés señalar Y lo podés ver En la práctica También Una parte No puede considerar De un punto de vista Ha sido defendido Concluyentemente Si la defensa No se ha llevado a cabo Por medio De un esquema Argumentativo Apropiado Que se ha aplicado Correctamente Esto quiere decir Que Bueno Que No sean O sea Que el esquema Argumentativo Que la forma De la estructura Contiene argumentos Que están basados En evidencias O en razonamientos Bien construidos Algunas de las falacias Que aparecen aquí Son falacias Que Creo que todos Conocemos aquí Falacias Ad populum De autoridad De relación causal O falacia De la pendiente Resbaladiza Esta de ir agrandando Las consecuencias De modo exagerado Bueno Estaría violando Este esquema Argumentativo En tanto que Los razonamientos No son adecuados Sino que están basados En falacias Por eso la ética Por eso me También traigo Este enfoque Porque la ética De la argumentación Y la ética Del debate Están en contra De las falacias Porque las falacias Son un modo De violentar Esa ética Esas reglas Ideales De diálogo Y confrontación De ideas La regla De la validez Va a ir más A la parte Lógica En su argumentación Las partes Solo pueden usar Argumentos Que sean Lógicamente Válidos O que sean Susceptibles De ser validados Explicitando Una O más Premises Bueno Acá las falacias Formales Negación De consecuentes Formación De intercedente O falacias De división O composición Son algunas De las Que se señalan Como algunas De las funciones Y regla Regla de cierre Una defensa Fallida De un punto de vista Debe tener Como resultado Que la parte Que lo expresó Se retracte De él Y una defensa Exitosa De un punto de vista Debe tener Como resultado Que la otra parte Se retracte De sus dudas Sobre el punto de vista Por ejemplo Si yo te hago Un punto de información O una objeción Y vos me contestás Y me contestás Satisfactoriamente O sea En realidad Contestaste mi punto Levantaste mi objeción Yo no puedo decir Ah Fue insatisfactorio O no Evidentemente No sabías nada O evidentemente Tengo razón Bueno Eso sería algo Que está violando Las reglas Del juego Porque si otra persona Me contestó Algo Que yo le Le planteo Y me lo dijo Bueno Capaz que yo No cambie Mi postura Y en el juego Del debate No hay un cambio De postura En la reflexión Posterior sí Pero Se haga después Pero yo Si tengo que aceptar Que esa otra parte Al menos Salvó la objeción Que yo le estaba haciendo O Si refutó Mi argumento Y bueno Refutó De un Argumentos En fin Yo puedo retrucar Pero retrucar Sobre elementos Es que realmente Pueda Volver a Contrargumentar Pero no Seguir sobre un punto Que ya fue tratado O contestado O hacer como que No me contestaron Un punto Todo eso son Estratagemas Espurias Que no Que violan Esta regla Del cierre No No retratarse De una defensa Rayida O no dar por válida Una defensa exitosa Son una de las Formas de Violentar Esta regla Y la última regla Que les voy a contar Es la regla del uso Que las partes No deben usar Formulaciones Que resulten Insuficientemente Claras O confusamente Ambiguas Y deben Interpretar Las formulaciones De la parte Contraria Tan cuidadosa Y tan exactamente Como les sea posible Lo primero Y clave acá Es la definición De los términos Importantes Si estamos Debatiendo Sobre el lenguaje Inclusivo Bueno Por lo menos Ofrecer una Que intentamos Entendiendo Por lenguaje Inclusivo Y en todo caso Se podrá debatir Sobre la definición Pero La ambigüedad No es una buena Estrategia Cuando uno Debate Éticamente Por supuesto Como estratagema Sí De hecho En el libro De Benham Sofismas políticos Hay todo un capítulo De sofismas De confusión O sea Cómo confundir El Digamos Empastanar la cosa Embarullarla Para que no Para que se confunda Y que no salgan Las cosas bien Bueno Falta de claridad Falacia de ambigüedad Son elementos Bueno Y al aplicar La ética Del debate En el aula Bueno Conocer las reglas Éticas Del debate Es importante Ligar la ética Con la práctica Concreta Sin que ello Signifique Un perjuicio La ética Del debate Fortalece El debate O sea No es que Ah bueno Como no me permiten Usar falacias Entonces yo no puedo Usar todo Mi despliegue No Es que la falacia No te va a permitir Ganar el debate Ni hacer cosas Porque Ni siquiera Te O sea Desde el punto De vista De cómo Está armado De la cuestión No aumenta El puntaje Y tampoco Es un mensaje Para la vida Porque en realidad Alguien puede Engañar a una persona Una vez Dos Capaz Tres Ya no Entonces El tema Del engaño Y del truco No sé No me voy a poner yo Acá a hacer Una reflexión Sobre el tema Pero es importante Tener en cuenta La importancia De las violas En su función Positiva En la cuestión Del debate Durante el debate Bueno Ampliar las reglas Éticas Para autorizar A las argumentaciones O delimitar Objeciones O justificaciones Y detectar falacias Y hacerlas explícitas Cuando corresponda Y después del debate Bueno Una reflexión ética Sobre el debate Más allá de lo Meramente instrumental Porque a ustedes Les va a pasar Que va a haber Dos tipos de reflexiones Que deberían surgir En la clase Una es instrumental Por ejemplo No sé Intentar no tener Una muletilla tal Al modo de expresarte O intentar Fortalecer más Esta línea argumental Porque está media floja Bueno Eso es instrumental Pero después Hay otra reflexión Que es ética Sobre qué sucedió Cómo te sentiste En tal cosa O O Esta reflexión ¿Por qué fue más convincente Una cosa que otra Cuando la realidad No estaba tan bien Justificada? Bueno Hay distintas cosas Que son reflexiones éticas Más allá de lo Meramente instrumental Además de la reflexión De los aspectos emocionales Ligados al debate Que también Yo les comentaba Que era importante Tenerlo en cuenta Para Bueno Para poder Este Educar también En debate En lo que es En la práctica ¿No? Todo lo que se moviliza En el estudiante Que A ver El estudiante Y cualquier persona Porque si debatiéramos Nosotros los adultos Con todos estos formatos Lo más nos pasaría Lo mismo Aunque tengamos años De dar clases O lo que fuera Porque es una experiencia Que moviliza Muchas cosas Entonces es importante También cuidar Todos esos aspectos Y reflexionar Sobre eso Sobre El logos El etos Y el patos O sea Sobre lo Intelectual O sea Lo racional Sobre lo emocional Y sobre la ética También Son las tres dimensiones Importantes Para reflexionar Lo último Que les quiero contar En estos 15 minutos Que tenemos aquí Bueno Es contarles acerca Del torneo Nacional de debate Que es Un ejercicio Digamos O un proyecto Que desde 2021 Se viene realizando Desde la ANEP Y que tiene que ver También Con estas Herramientas Eso es un modo Disparador Para poder Trabajar El debate A partir del aula No solamente De la optativa Argumentación Y debate Sino desde Cualquier asignatura Sea filosofía Derecho Ética Biología La que fuera De hecho Se puede trabajar Entre varios docentes También Les voy a explicar Un poquito Sobre La cuestión Del torneo El torneo De debate Tiene dos Fases Una primera Fase Bueno El formato Del torneo De debate Es el Debate Escolar Internacional Que estaba contando Que utilicé Como modelo Durante esta Exposición La primera fase Que es la fase De preclasificación Es el 10 De agosto De 2024 Esta primera Fase Lo que va a suceder Es que Digamos Equipos De debate De todo el país De educación Secundaria De educación Técnico Profesional De educación Media Superior Van a debatir A través De una Plataforma Virtual Que es la Plataforma Discord Y esto va a suceder Durante el sábado 10 De agosto La plataforma Discord Lo que permite Es poder Tener O sea La permite Debatir A chiquilines De todo el país O sea Más allá De que se puedan Trasladar Pero no Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Van a debatir Sobre Tres Tres Mociones Y hay un cupo Máximo Para 72 Equipos Luego Los 24 Equipos Que clasifiquen De esa Primera Fase Pasan A una Segunda Fase Presencial Que es el Sábado 31 De agosto Y el Domingo 1 De septiembre Son 24 Equipos Y esto Va a tener Lugar En el Museo Pedagógico José Pedro Varela Y el Centro De formación Permanente Y La gran final Digamos El debate Final Se va a dar En la cámara De representantes Del palacio Legislativo Es muy lindo Porque ahí van Todos los childines Que se sientan En las bancas Ese es el debate Final También se hace La entrega De menciones De premios En fin ¿Qué es lo que Sucede Acá Es Se debaten Durante ese Fin de semana Seis Nociones Y los Estudiantes Que ganan No ganan Algo para ellos Simplemente Sino para Toda la clase Les cuento Cómo es la Mecánica Para notarse En el Torneo Lo que ustedes Tienen que hacer Es lo siguiente Un docente De educación Media Superior Que puede ser De una asignatura Cualquiera O de la optativa Argumentación Y debate Se puede anotar A el debate Con toda su clase Entonces Bueno Vamos a anotarnos Al debate Perfecto Al torneo Nacional de debate Entonces ¿Qué es lo que Sucede Durante Durante el tiempo Que se anotan Hasta Hasta un poquito Antes Un mes antes Del debate Despito antes Van preparando Los temas Y qué sucede En un momento Dado La clase Junto con el docente Van a decidir Cuáles son los cinco Estudiantes Que van a representar La clase En el torneo Y esos cinco Estudiantes Son los que En principio Participan En la parte Virtual Y si pasan A la parte Presencial En la parte Presencial Si los estudiantes Ganan el torneo De debate Entonces El premio Principal Es una estadía De tres días En una de las Colonias de vacaciones De la ANEP Que en general Es en Arapel Puede ser En otra 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 Vacación Entonces Lo que Sucede ahí Es que Se trabajan Con todos los temas Si bien va a haber Unos representantes De la clase El premio Es para Toda la clase Por lo tanto Toda la clase Sigue enganchada También en toda La cuestión Y es un motivador También Para poder Utilizarlos El formato Es el que les Había contado Que en el cual Hay dos equipos Y cada uno De estos equipos Se llaman Casas En el torneo Hay una casa De proposición Y una casa De oposición Cada equipo De debate Deberá estar a cargo Del menos Un docente Responsable Digo porque Al menos Porque a veces Puede haber Más de uno Por ejemplo Se nota El profesor De filosofía Y También se alía Con la profesora De biología Entonces ¿Qué pasa? Pueden ir preparando Utilizando también El espacio Del aula Para preparar Uno O varios De los temas De las mociones Pero en conjunto O sea Que no tiene que dedicar Un docente A preparar todo Sino que pueden Dividirse también A veces Se presentan Dos o tres Docentes Como responsables De un equipo Y si vienen A Montevideo Vienen Los docentes Y también Los estudiantes Que representan El equipo La casa O equipo De oposición Defiende La moción A debatir Y la casa O equipo De oposición Intentará Refutar Esos argumentos Bien Entonces El equipo Puede estar Conformado De tres A cinco Estudiantes Pero Lo lógico Es que sean Cinco Estudiantes Pero en cada Debate particular Participan Tres En el formato Que yo les conté Porque es un formato De debate Internacional Que además Es muy bueno También porque Hay mucha información En la web Gratuita Sobre este formato Además También les quiero decir Hay mucha información Sobre este formato Porque Desde hace tres años La ANEP Viene haciendo Un ciclo internacional De diálogos Un ciclo internacional Sobre argumentación Y debate De conferencias Sobre argumentación Y debate Donde distintos Expositores internacionales Digamos Todos los años A través de un ciclo A de web Este año también Va a haber un ciclo De expositores internacionales Nos Ilustran Distintos aspectos Del debate De la práctica Del debate Bueno Entonces ¿Qué pasa? Los equipos Son evaluados Por los jueces Que es un poquito Lo que yo les contaba Y el premio Es el que yo les decía Cada día de tres días En una de las colinas De vacaciones De la ANEP Para todo el grupo Del equipo de debate Para el docente El de los docentes Responsables Y para el director Del centro educativo Y para el docente O los docentes Responsables También hay distinciones Y premios especiales En general Son partidas Para libros Además de los diplomas Y todo lo demás En el torneo No solamente se entrega Un primer y segundo premio Sino que también Se dan menciones A los diez mejores oradores Que no tienen por qué Ser los Integrar los equipos Que llegan a la final Ni mucho menos En el torneo Hay cuatro mociones Preparadas Y dos mociones Impromptu Quiere decir Son mociones Que se conocen En el mismo momento Del debate O sea Algunas mociones Se conocen Y ahora yo les voy a decir Cuáles son Pero hay otras dos Que en la etapa presencial Se van a decir Una hora antes Y ahí se preparan Los estudiantes Con el docente Preparan esas mociones Las mociones Fueron elaboradas Por un comité Entregado por inspectores De educación técnico Profesional Y educación secundaria Bueno Para inscribirse En calidad de miembros De los equipos Quienes Perdón Quienes pueden ser Miembros del equipo De debate O sea Quienes debate Bueno Los estudiantes De educación media superior No debate Los docentes Pero los docentes Son docentes responsables Y así se inscriben Al torneo El que se inscribe Al torneo Es el docente Con su clase Pero después Lo que van a debatir Son esos Los cinco estudiantes Que decida La propia clase Que representen A todos En el torneo Luego En calidad de jueces Van a poder participar Los docentes Directores Adcriptos Inspectores Y otros colaboradores De los centros educativos Vinculados al rol docente Pero también Lo que hemos hecho En estos últimos años Es que como claro Ya este año Es el cuarto año Que se hace El torneo nacional De debate Entonces Hay muchos chiquilines Que debatieron Pero ya regresaron Del sistema educativo Entonces ¿Qué pasa? Aunque hayan pasado A facultad O no Terminaron en el liceo La UTU Muchos de ellos Vuelven Y son jueces también Eso también está muy bueno Porque habla de De esa retroalimentación Que está muy bien Bueno Entonces En este año Uno o varios docentes De educación media superior Pueden inscribir a su grupo Y hay fecha límite Para inscripciones Hasta el 2 de junio O sea Todavía queda Tiempito Pero bueno Lo importante Es poder Si están interesados Anotarse Si los grupos inscritos Superan el cupo O sea Superan el 72 Y bueno Se realiza un sorteo Hay veces que se ha tenido Que hacer un sorteo Para eso Pero depende Cada año Una vez definidos Los grupos participantes Él o los docentes responsables Proponen a todo el grupo Trabajar sobre las nociones Preparadas Que se debatirán En el torneo Y en fecha cercana Al torneo Se indicará El grupo Los docentes Se indicará Que se indicará El grupo Con él O los docentes responsables Escogerán Entre 3 a 5 estudiantes Bueno Esto ya se lo dije Para participar En el torneo Las personas Habilitadas Para ser jueces O que tengan Ganas de hacerlo Pueden también Escribirse A través de un formulario Que eso Se lo vamos a compartir También para quienes Estén interesados Si hay muchos jueces Que este año Me parece que va a haber Un montón Ahí se va a realizar Un sorteo Y bueno Hay que participar En la charla De capacitación Todo equipo de debate Debe contar Con un docente responsable Y el rol Del docente responsable Puede ser desempeñado Por un docente O un grupo de docentes Como ya les conté Esta parte Ya se la conté Bueno Las formas En que puede ser Integrado El debate Al trabajo de habla Puede ser A partir del trabajo De presentación Como parte del curso Que hay cursos Específicos No solamente Argumentación y debate Sino Análisis y producción De textos Bueno En inglés En fin Hay distintas Asignaturas A partir de Uno de los temas De debate Que puede ser Disparador Y unirse A uno de los temas Del discurso O a partir del trabajo De la comunicación Intercambio de ideas O debates Como contenidos Transversales Bueno Finalmente Les voy a contar Cuáles son las funciones Que se van a debatir En este Último Este Último punto Y vamos a acceder A este año Para que ustedes vean Por ejemplo En la Este el 10 de agosto Se debate En tres Mociones Hay una que se llama Vida y muerte Y hay una información De contexto Y después aparece La moción Que es lo que se debate En un futuro cercano Los avances genéticos Permiten Que a través De un estudio De ADN Cada persona Pueda conocer La fecha De su propia muerte Dicho estudio Informa Una fecha límite Es superable Del propio cuerpo Más allá de la cual Cualquier tratamiento Médico Sería ineficaz Esa información Tiene un altísimo Grado de precisión Y solo se comparte Con la propia persona Moción Y esto es lo que se debate Esta casa O este grupo Este equipo Siendo una persona Del futuro cercano Desercano Existiendo En la posibilidad Tecnológica Preferiría Revisarse Un estudio Un estudio De ADN Para conocer La fecha Límite Insuperable De su propia muerte Acá Se mueven Muchos temas Filosóficos Existenciales Biológicos En fin Otra de las mociones Para el 10 de agosto Se debatan los tres Son acciones Afirmativas Y dice Las acciones Afirmativas También llamadas Acciones positivas O discriminación Positiva Se refieren A un conjunto De políticas Y prácticas Dentro de un gobierno O organización Que buscan aumentar La representación De distintos grupos En función De su género Sexo Credo Etnia O nacionalidad Buena parte De estas medidas Se traducen En leyes Que establecen Cuotas Entre otros Mecanismos Si bien existen Distintos tipos De medidas Algunas de las más Debatidas En la actualidad Son las que se Instrumentan En función Del género Y ahora viene Una vez dada Esta información La moción A debatir Es esta Esta casa Considera Que promover Leyes Que implican Acciones afirmativas Es una medida Eficaz Para fomentar La equidad De género O sea La casa de proposición Va a tener que decir Que las acciones Afirmativas Entre ellas Las cuotas Son una medida Eficaz Para fomentar La equidad De género Mientras que Oposición Va a tener que Refutar Esa opción Y decir que no Con realidad Las cuotas Entre Las acciones Afirmativas Entre ellas Las cuotas No son Medidas Eficaces Digamos Para fomentar La equidad De género La tercera Ronda Tenemos Etapa De clasificación Propone Debatir Sobre la ayuda Social Y también Da una Información De contexto El gobierno De un país Desea brindar Ayuda social A las familias Más pobres A través De una tarjeta Por un monto De dinero mensual Y tiene dos opciones La primera opción Las familias Podrán utilizar El monto De dinero Cargado En la tarjeta Para comprar Únicamente Una lista De bienes Básicos Establecidos Por el gobierno Alimentos Productos de higiene Y otros De primera necesidad En la segunda opción Las familias Podrán utilizar El monto De dinero Cargado En la tarjeta Para adquirir Cualquier producto Que desee Y acá la moción Esta casa Este equipo Este grupo Aprobaría Una ayuda social A través De una tarjeta Que permitiría Que las familias Más pobres Adquirieran Únicamente Una lista De bienes Básicos Establecidos Por el gobierno Alimentos Productos de higiene Y otros De primera necesidad Fíjense ustedes Que acá Proposición Va a defender Esta ayuda Social Para determinados Productos Y oposición Se va a poner A eso Y va a decir Que no Que la mejor Es la otra alternativa Que permite Que las familias Más vulnerables Puedan comprar Cualquier Producto Que desee Bueno y finalmente Los equipos Que pasan Esto ya es lo último Que voy a decirles Los equipos Que pasan A la fase Del 31 de agosto Y el 1 de septiembre Esta que termina En el parlamento Van a debatir Sobre estos temas Y otros más Algo que quiero Decirles También importante Cuando los que Clasifican Que vienen a Montevideo Tienen el pasaje La estadía Y también La comida Se la proporcionamos Se la proporcionamos Nosotros De acá En Montevideo Por supuesto En el caso De la fase presencial Van a debatir Otra vez Sobre el tema De la vida Y la muerte Pero después Va a haber Una ronda Impromptu O sea Sobre redes sociales Que se va a dar Conocer ese día Y la tercera ronda Es sobre las acciones Afirmativas Todas las cuotas El género Luego El domingo Se va a debatir Sobre un tema Nuevo Es el único Nuevo Que aparece Acá Ya revelado Que es Amor en debate Esta casa Considera que El amor Para toda la vida Es un mito O sea Proposición Va a defender Que es un mito Y oposición Va a decir Que no En realidad No es un mito Que el amor Para toda la vida Existe Ahí se va a dar El debate Luego Una semifinal Que es Sobre tecnología Y trabajo Que se va a revelar Ahí en ese mismo día Y La final Es sobre La ayuda social Sobre estas Ayudas económicas Si deberían estar Restringidas A determinados productos O deberían Ser Para cualquier producto Fíjense ustedes Que todos son temas Polémicos Pero que también Son debates actuales Muchos de ellos Y mezclan Filosofía Cuestiones sociales Cuestiones más Culturales Tecnológicas Incluso las que están Pronto Que se revelan Ese mismo día Hay diversidad También para poder Contemplar Distintos aspectos Y distintos intereses E incluso Distintas asignaturas Bueno Quien desea Anotarse para el grupo Para el torneo Tanto como Juez Como Docente responsable Nosotros le vamos A compartir Bueno Para quien está Interesado Los formularios Y la información Que va a ir También Con esta Con la información Que les vamos A proporcionar En esta charla Así que Bien Dicho todo esto Que les he dicho Unas cuantas cosas Les agradezco También su permanencia Por aquí Doy concluida Esta exposición Bueno Muchas gracias El Horacio Excelente La charla Como siempre Y bueno Dejo las palabras Últimas palabras Para la Beatriz Y para Marcela Para que puedan Terminar la jornada Un abrazo Nos estamos Viendo Horacio Y bueno Nos veremos En el torneo Bueno Muchísimas Muchísimas gracias A todos Muchas gracias Horacio Por supuesto Una vez más A todos los colegas Que nos acompañaron Hoy Y que bueno Con mucho seguramente Nos vamos a estar También viendo En el último Encuentro del ciclo Que es el jueves Que viene Como siempre Un placer Para la Casa de Alicia Recibirlos Y poder Ser el soporte De la realización De estos encuentros De formación permanente Muchísimas gracias Y un abrazo Y un muy buen Fin de semana Para todos